Eh? Algo me avienta? Aaaaah no puede ser no 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 Chiii, guagua no 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 Ay yo voy a traes tuyo pero no he visto Si supone que la flecha es vale hay que seguir hacia ti yo supongo que ya beleando Joder con las mierdas estos del team Eh si yo que me apuro porque nos vamos a empezar a contaminar Bueno, nos va a empezar a matar Eh, eh, me matan las moscas Si Tu ves las flechas, en serio? Yo no veo absolutamente nada Yo ahora no las veo Yo tampoco De que se supone que va a la misión Si se puede saber Algo me avienta, ah, no, no puede ser No, 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 no Chihuahua, no, 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 no Ah, que curaje ¿Qué te pasó? Es un nodo hambriento Este está bueno para agarrarlo Pero me atrapó, ya casi me mató Ah, las moscas ¿Dónde está el nodo? A ver ¿Dónde está el nodo? Ahí debe estar donde está el agua, la está tapando Ahí está un nodo hambriento ¿Ya lo viste? ¿Tienen ustedes los lentes? Yo no los tengo, pero es un nodo hambriento Ese nodo es bien importante Este, me estaba diciendo Este Hostia, que me mata Te estoy diciendo ¿Para qué te metes? ¿Por qué crees que tengo 25 muertes? Por andar recuperando mis cosas De ese nodo Sí, es importante Esa cosa Porque Sí, es bien importante Bueno, ¿a dónde se fueron? Ah, estamos atrás Ahí vamos Ya fue lo único listo que no fue No, en verdad A mí me da igual Después voy a volver a... Yo lo digo Como vi que levantó a la cámara en el aire Oh, sí Como a mí me tiré para allá arriba Como a mí me tiré para allá arriba Lo que haces abrir la grinder Y apagar por culo A mí me sacó el mapa A mí me tiré para allá arriba A mí me tiré para allá arriba Creo que no nos hemos pasado ¿Ya vieron las flechas? Yo no las veo Pero es que no sé Es que no veo flechas ahora Es que... A saber dónde está ¿De qué iba la moción? A ver, a ver 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 Tenemos que ir a matar a alguien Voy al poblado A ver, a ver A ver Aquí están las flechas What the fuck Es que las flechas se metieron aquí Debajo en la montaña Ah, entonces De seguro hay que ir abajo a la montaña Oye Deja marco este nodo Porque le voy a preguntar A este Espy ¿Cómo se puede tomar? Con un jarro Con un jarro Ay, no te puedes acercar mucho ¿Cómo lo vas a poner en el jarro? Poquito, poquito Te busca la vida Aquí Ahí está Mira, aquí Voy, voy Nada más déjenme marcar el El nodo Ok Hola Para decirle a Espy Que yo encontré otro Hola Buenas tardes Bueno, a ver Díganme ¿Cómo ven las flechas? Ya no Ya estamos aquí Ya llegamos Hostia ¿Qué pasó? Uy, mucho ámbar Ahorita voy a tomar ¿Listos? ¿Qué me toma? Que me mata Eh, me va a matar Muerto, se muerto, se muerto Se muerto, se muerto No, pues que te ve ahí ¿Dónde están? Aquí Hostia Uy, 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 uy ¿Qué se tomó? ¿Qué se tomó? ¿Qué se tomó? No, 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 no Uy, 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 uy La célula me mata Me mata, me mata, me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Bueno, ¿qué? ¿Es que pegarle? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Están buqueados? Eh Llegó otro Hostia Ayuda No, no Muerto Muerto Llegaron dos más ¿Le pegaron al Moutro o qué hicieron? No No, llegaron No, es que respawnían Me mata Ok, pero ¿cuántos hay que matar para poder conseguir nuestro logro? Sí, vete, vete, vete otra vez, vete otra vez al pueblo y míralo Es que no dice Ya, ya lo maté Pero es que no Entonces va a revivir el otro No Ah Una puerta, tío Vale ¿Encontraron la puerta? Sí, sí, sí Y yo, o sea, lo encontramos yo picando, o sea, picándolo a menso, ¿sabes? Claro, pues Ay, cómo se lo sufrió Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Y ahora, ¿qué es esto? ¿Un mapa? Trozos de antiguos hechizos, dice De toda idea del poder Pero es un mapa, vente Pero ¿Qué mapa? Espérate, que había pillado otro video de arte Mierda Pero la cuestión es que estoy dentro de un blog, tío No tiene por qué darme Sí, sí que tiene por qué Yo soy con colores Y hasta mierda está muy roca Te da la Mira, estaba aquí Con un toque de por medio y uno también la sabe Bueno, solo tengan cuidado, jóvenes Eh, eh, agarré un poco de otras cosas Me cago en un satanás, ya, hostia Que rabia Agarra, eh, cámaras, agarrálas Es que como tengan el bajo lo que sea Que mata, ¿eh? Agárralo, se mandan a spawnear ¿Alguien está con mis cosas? A ver, porque Sí, tenemos dos cosas No te preocupes Faltan dos, ahí están tiradas ¿Tú tienes espacio? Sí, tengo yo, sí Vamos a una zona segura ¡Ay! Espera, espera, no pasen, no pasen ¿Pues segura? no, aquí no, uy, 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 me metió, casi me destruyo. Vengan, síganme. Bueno, a ver, eh, Gary, ven. A ver, esto es esto, 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 esta espada, este pico, esto, esto, ahí va, es bueno. Tus huevos, jeje, ¿y qué te falta? Para ver si lo tengo. Esto, 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 ¿por qué? Es que ¿por qué no dejaste? Traes todo un chorro de cosas, me hubieras dejado cosas en casa. Traes todo. No, con esto te lo puedes quedar, eh, con eso no es lo mismo. Esto, la basura. Ya. Y eso tampoco es mi, el colgante. Ah, el colgante entonces es mi, ese es mío. El colgante y el de ese es mío. Ya, 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 Gary, ya, 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 ya. Es que tengo que pillar una baja más. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la mía está, la convertí en mapa, ya está. Ah, ok, no, no la va a convertir en mapa. Ah, no la va a convertir en mapa. No. Ah. Vámonos, tú te vas a ir por otra. Yo también hice lo mismo. Ay, qué cosas. Vale, tengo uno. La pluma de la antigüedad, hay que buscar puertas, supongo. Mira, otra puerta. Qué casualidad. ¿En dónde? Hostia. Uy, casi muero. ¿Dónde están? Ah, oigan, alguien trae mi comida. Yo no. Hola, señores. Buenas tardes. Yo tampoco, yo solo tengo. Eh, esas patatas eran mías, eh, creo. A ver, eh, aguarde. No, yo traía patatas y traía carne, pero la carne yo no la tengo ni una. Qué labrón, hombre. Es que yo tenía en unos cofres patatas cocinadas y se desalvanecieron. Espérate, espérate, que yo tengo un arma a distancia. Pues yo traigo arco, pero no les hace mucho daño, nada más tiene poder 2. Pero si este es Deadpool. Ah, este sí es el boss. Supongo. Sí, 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 aquí dice boss guardian, 850 de vida. Pues tiene que haber otro, tío, tiene que haber otra puerta. Bueno, eh, voy a buscarla. Mientras, eh, Gary, tú matalo, tú tienes más poder. Yo le doy, yo, que tengo también. Ay, no, ya me mató, ya me mató, ya me mató. Sí, yo tengo más fuerza a los cofones, ¿sabes? Solo tengo una espada con 12 de daño. No, yo tengo una espada con 20 y tantos de daño. Yo tengo una espada con 6. Mira, aquí hay otra puerta, eh. ¡Uh! Oye, déjame tu espada a cámara, por favor. Yo te dejo la mía, de mientras. ¿Cuál? Toma. A ver. Vale, te pillé a tu espada y vete pegando la mía. Buenas tardes, señorito. Mucho gusto. Solo vengo de paso. Pues la tuya sí le dio un poquito más de daño porque tiene fuego. Mira, mira, no los pegues, Gary. Voy a por lo de la mesa. ¡No! ¿Cómo te dio? No sé. Bueno, ahora sí, denle el matraca a los guardianes. Tú también lo verás, para que pueda pasar. Oye, esto uno solo no los puedes matar. ¿Qué? ¿O te saldrá? Pilla, pilla cuatro. Pilla tres. Ah, corro. Listo, misión cumplida. Vale. Déjame uno. Eh. Ah, vale, que es la... Tiene sido... Eh, eh, Wastra Faga, acaba de pasar uno. Dale por mí. A ver, pásen uno. Entonces es el ojo, la pluma, y ¿qué era el otro? La pluma, la pluma. Eh, lo revivió. Me mata la pluma. Sí, la pluma hay que matar al... El de rojo a fuerza, ¿eh? Pero lo revivió. Porque toma una pluma por cada matada. Creo que no revive. Déjame la pluma a la cámara. Y esto se reviva así. Tome. Ah, mira, ya revivió. Dale, dale, dale. What? ¿Ya está? Un macho, por decir. Sí, es que... Déjame esto a mí, porque este... Eso, tiene como unos 800 y pico de vida. Y luego me prestas tu espada para... La mejor es la de cámara, pero bueno. ¿Quién quiere hacerse un de la vez? Toma, les puedo apreciar la espada de la mía. Y porque no mejor le pegamos los tres a la vez para más rápido. Y ya está. Ok. Sí, abre un poquito más y ya abre. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Caberas, caberas, caberas, caberas! ¡Corre, corre, corre, caberas, corre! ¡No, ya! Yo soy el de concibo. Me dio veneno. ¡La pluma! No está la pluma. ¡Astet! Falta una nada más. ¿Hay que esperar a que reviva? Sí, yo tenía mi truco. Ahí está. Loco que ya me tenía frito cada dos por tres ahí... Muriendo por cada vez que me telecuardo. Pero mira esos hacks, papu. Tío, que ya tengo la armadura temblando, ¿sabes? Vale, ya está. ¿Ya revivió? No, que lo tengo hecho. Si no te apareció que tienes el quest complete, ¿me dice? Porque a mí sí me apareció. Me dice que ya tenía todo. Te voy a... Te voy a... Te voy a... ¡Ay, ya revivió! Porque ya ves que... ¿Ya? Hazte para atrás. Hazte para atrás porque te envenena, ¿eh? Sí, ya sé. Es como la bruja, te deja un medio corazón. Bueno, si te tiene trackeado, sí, déjale todo por atrás. Te mando a volar. ¿Cómo llegaste? Vale, voy para allá. ¿Haste como llegué pelando, pego? No puede ser, me dejó otra vez pelando. A ver, me voy a acercar para acá para que tú también le pegues. Eso, eso, eso. Así, así, así. Eso, 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 eso. Bien, chavo. Eso, eso, eso. Pégale, recio, pégale. Vale, voy a hacer la misión volando, ¿vale? Volando voy, volando venido. Y me atravieso y no sé nada. No, pero yo sí te meto. Uuuu, ya me mató, ya me mató, ya me mató. Ya. No, ya. ¿H? 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 Yo ya no he muerto, ¿eh? Yo sí morí cuatro veces de aquí. Una me mató a Gary. Ya está. Dios, qué pobre es mi espada. Seis puntos de daño. No, esta sí dispara, vencido. Pero es muy lenta. ¡Oh! Nada más te vi como tenía un chanchazo. Un guantazo. Peor que la chancla de la mamá. ¡Ay, Dios mío! Otra vez, no. A mí me dejó cuatro y medio. No, yo estoy a medio corazón y estoy envenenado y no puedo recuperar nada. Estoy tan acostumbrado de la boca. Pero qué wey, si traigo el pinche arco, ¿para qué no lo uso? Tú le pegas de un lado y yo le doy con el arco, ya. Dale, 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 dale. Claro que si fallas. Pégale, pégale. No le doy ni una. Es que como la viento azul no le calculo bien. Ah, flecha. ¡Oh! Ok. Déjame darle tanto con la flecha. Uy, un corazón. Ya, ya se va a morir, ya se va a morir. Ahí está. Ahí está la flecha. Eh, me dio un mazo. ¿Un mazo? Uy, eso estuvo bien. Hasta te dio más, ¿no? ¡Ah! Uy, uy, eh. Filo 10, looting 5, un breaking 5. ¡Oh! ¿Te caes? Sí. Uy, eso estuvo excelente. 18.5 de daño, Dios mío. No, 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 no. Algo, Javi. No, pues, mi mandado a hacer. ¿El qué te dio? Espera, eh, carajo. A ver, vamos a matarlo otra vez a ver si me da. Jajajaja. ¿El qué te dio? Esto. Espaldas. A ver, llárame, a ver. Eh... Necesito que... ¿Tienes saqueo 5? Sí, sí, sí. Que no sé si sabes que se pueden titular un encantamiento. Si tienes saqueo 5, vente a matar este... Wither para poder sacarle huesos. Y cabezas. Vente, vente, vámonos. Espera, espera, espera. A hacer la misión. Que no tengo mi ojo de Eldritch. Se me perdió. Ah, lo... Se me perdió. Se me perdió. Se me perdió. Se me perdió. Toma. Toma, toma, toma. Ah, aquí está. Ah, ok. Ahí está. Bueno, de momento no me ha parecido que... Que lo tienes? Ajá. ¿Tienes los tres ya? Sí. A mí me apareció. Me dice que completado. A mí me aparecía. Sí. Eh, ya. Ya está. Quest complete. Ya está. Ya está. Ok, ven, vamos al pueblo. No quieren ustedes cada uno su machu... Eh, ma... ¿Cómo se llama? Pues sí, luego vengo. Luego, si ya... Como ya puedo venir. Luego ya, este... Matarlo. Se llama... La cosa es que si tienes saqueo 5. Va aquí al... Al de ese para sacar las cabezas de Wither. Macuajutlín se llama. ¿Esto nos vas a spawnear o qué? ¿Dónde está el maldito pueblo? Ah, ahorita te transportas. Eh, Gary, ya. ¿Ya vas para allá? Por cierto, ¿cuánto...? ¿Cuánto tarda esto en respawn? ¿Estás en el pueblo? Gary, Gary, ya, por favor. Pero si yo... Ya yo complete la... La misión. Bueno, voy... No quieren la espada, amigo. No, es que ya yo reclamé las cosas. No por nada. Tepeate, caberas. Ya casi llego. No, ven, tepeate. Nada más déjame pongo en el agua porque estoy en el agua. Déjame pongo en la islita esta. Loco, si te digo que da un toque solo me deja medio corazón. Es que depende a cómo te pegue también. Sí. Por ejemplo, a mí me da un guantazo y me manda hasta el quinto chorizo y ya. Sí, ahorita no me va a olvidar aguantar si se dice volviendo. ¿Y luego hay que entregársela a él? Creo que sí, a ver. ¿Tú le das? Sí, le das clave a esto, le das a completar y ya está. Complete. ¿Y qué te da el muñeco? No me dio los 50 niveles. No, tío. ¿Y la experiencia? No puede ser. ¿Cómo que no me dropea nada, tío? Qué fuerte. No, sí, me dropeo la pluma, pero yo no quiero la pluma en esta. Bueno, pues ya tenemos... Oye, ¿y la experiencia dónde está? Te la da la 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 que subo la experiencia. No, hombre. Si dice que dan 50 de experiencia, yo tengo 10. ¿Dónde está la experiencia? Oye, ¿me digas tú? Porque a mí tampoco me di mucha experiencia. Creo que solamente son 50 puntos de experiencia y no 50 niveles. Exacto. Ah, ok. Le ayudamos a Gary a sacar su macuachilli No, mira ven, vamos rápido a que le pegues porque quiero que a veces se flippen Soy un esclavo No, sí, igualmente tranqui porque yo aquí... Sí, yo creo que aquí ya tengo para matar Bueno, voy a casa de cámaras Bueno, yo ya estoy feliz Ya, ya, ya te veo con el zapato Te fue súper bien Súper feliz El día de hoy te fue súper... No te fue bien, te fue súper bien No me puedo quejar Dios, menos dos unidos más... Yo creo que fuiste el más beneficiado en el reto Sí Y fue el que menos hizo, tío, el que menos mató, me cago en la leche Y el que menos murió, me cago en la leche Eso se le llama justicia poética No, lo que tienes es una suerte que flipas No, sí, bastante, bastante suerte Porque fíjate que yo lo he matado como tres veces ya No me lo ha dropeado Y a ti te lo dropea la primera y a cámaras tampoco se lo dropeó Y a mí en la primera vez que lo maté tampoco Pues... Lo mismo estamos mal Andas muy insistente Nada más oye como le está pegando Y es que le intento hacer hasta crítico solo Si quieres voy con el de este y te ayudo A ver si... No, tranqui, tranqui Ya lo tengo a 200 de vida No, espérate que el último golpe se lo doy E igual con saqueo 5 ya sale el de este Ah, lo mejor, sí, fíjate Ah, destruí esa cosa, no Y que ni así lo dropea Sí, pero es que aún así sabe mi espada tiene ese mismo... Dale, ya, 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 ya con este, ya con este Ok, le pego ¿Tú lo vas? Toma Ahí está, ahí está No Ahí está, ahí está Eh, Gary, atrás de ti Gary, atrás de ti Uh My liga, my liga Ya soy feliz, eh Pero si es que tú tienes 18 de daño, tío Ey, acuéstense para poder hacer de día Oh Ooooo Ha 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 ha